En un evento público, el presidente Santos volvió a referirse a los enemigos del proceso de paz. Aseguró que hay sectores en el país a los que no les conviene que el conflicto armado se termine y por eso se valen de distintas maneras para criticarlo. En medio de un evento con estudiantes del SENA, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a los enemigos de la paz. Yo sé que hay otros que les gustaría volver al pasado, otros que quisieran que se prolongara la guerra y me critican por haber iniciado conversaciones para lograr la paz en este país, pero a esos no les vamos a poner atención. Este país quiere la paz. Reiteró que la paz no se firmará a cualquier precio. Vamos a perseverar buscando la paz, no a cualquier precio, como algunos dicen, pero si hay voluntad de la contraparte seguiremos avanzando en esa dirección. Y en tono enérgico invitó a los asistentes a apoyar el principal reto de su gobierno. Esta paz no es de Juan Manuel Santos, no es de mi gobierno, esta paz será de todos los colombianos y yo quiero que todos estos estudiantes que estamos viendo puedan por primera vez en 50 años vivir en un país en paz. El mandatario insistió en que si no se firma la paz en La Habana, el país no habrá arriesgado mucho, solo otra intención de conseguir la paz. Gracias.